El comisario Carlos Daniel Torreano y Raúl Naufel, presidente de la Asociación Rural de Chascomús, nos siguen dando pistas acerca de un trabajo compartido en materia de delitos rurales y de seguridad. Fíjense ustedes de qué manera integrados se logran objetivos. Cuando hay una articulación entre la comunidad y la policía, nosotros creemos que se logran éxitos. Por eso es que hoy estamos haciendo esta nota. Hoy en día esos animales que se robaron fueron recuperados casi en su totalidad, no del todo porque murieron algunos terneros en los transportes, pero bueno, se recuperaron la totalidad de los animales. Está detenido desde hace ya un par de meses uno de los intervinientes principales y hace tres o cuatro días que le han dictado la prisión, o sea que también están detenidos otros tres participantes. Y lo más importante de esto, quizás es lo más serio, lo más grave, es que uno de esos participantes era uno de los policías que estaba trabajando aquí en la patrulla rural. Eso es un hecho gravísimo, nos parece a nosotros, pero tenemos que destacar que la misma policía fue quien lo descubre y quien lo detiene. Entonces el mismo organismo ha actuado para sacar a ese mal funcionario que para nosotros es importante porque en todas las comunidades más o menos se sabe cómo funcionan las cosas. Y es muy importante que ante cosas que eran evidentes pero que no se podían demostrar legalmente, ahora sí se hayan podido esclarecer y estén detenidos y procesados. Y bueno, con todo, digamos, en manos de la justicia, por lo menos estos primeros cuatro implicados. Ustedes han esclarecido casos, han obtenido éxito en la gestión y concretamente han logrado detener a delincuentes relacionados con el abigeato en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde ocurrió y qué sucedió? Bueno, acá en la ciudad de Chascomús, el día 20 de septiembre de este año, a un productor rural, el señor Raúl Sarena, le sustraen 85 animales vacunos del establecimiento San Eduardo, de su propiedad. A raíz de esto, y en virtud de que la investigación no avanzaba en los caminos correctos, el señor jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, el comisario general Hugo Maskin, juntamente con el ministro, se hicieron presentes en Chascomús y ordenaron la intervención de la patrulla rural, la que recayó en mi persona. El ministro y el jefe de la policía, juntamente con el superintendente de seguridad rural de la provincia de Buenos Aires, que es el comisario general Salcedo, me ordenaron la investigación de esta causa, por cuanto comenzamos a recabar datos, todos mirando a las cámaras del peaje de San Borombón, bueno, pudimos dar con los transportes que habían cometido el ilícito, y logran en un allanamiento, que fue en los primeros días de octubre, el secuestro de 36 animales vacunos, propiedad de esta persona. Luego se prosigue con la causa y se logra la detención de un ciudadano de la localidad de Babio, el señor Sebastián Alberto Bianchi, de 36 años de edad, y en un establecimiento que el mismo poseía, en la misma localidad, se secuestra esta cantidad de ganado, ¿no es cierto? Se sigue investigando, luego el detenido aporta su declaración ante la fiscalía actuante, y el día 12 de diciembre, en la localidad de Verónica, se secuestra otra parte de los vacunos que habían sido vendidos por esta persona, por Bianchi, a un establecimiento, Don Pepe, de ese lugar. En este caso se secuestran 32 animales más, bueno, algunas marcas se habían suprimido, es decir, se habían contramarcado animales, en otras se encontraban marcadas en forma normal, pero bueno, se constató de que estos animales y estos vacunos eran propiedad del damnificado de Salinas. Nosotros como comunidad también tenemos que hacer cosas para que además del castigo legal, haya otro castigo que es el social. No nos podemos hacer los distraídos. Entonces, digamos, de la zona de donde es esta gente, yo voy a comunicarme con las sociedades rurales y con los dirigentes de Carvap de la zona, para que estas cosas no pasen desapercibidas, porque no son solo los ladrones. También hay transportistas que son responsables, transportistas que tienen la obligación de cargar sus animales con la documentación pertinente. No puede andar un transportista y eso está en la ley. Y voy a llamar a la Dirección de Ganadería de la Provincia de Buenos Aires para que en función de estas actuaciones policiales los sancionen como corresponde, porque los transportistas en su mayoría son gente honesta. Pero no puede ser que haya transportistas que transporten vacas ligeramente sin un solo papel y sin una guía. Entonces, la justicia es buena cuando cumplen todos con ello, pero no podemos estar, digamos, exigiéndole a los buenos transportistas que no vayan a salir del campo sin la guía y resulta que después livianamente se permite que se ande como se anda en estos casos. A raíz de todo lo investigado y de otras pruebas muy contundentes que se aportaron a la causa, el fiscal interviniente, que es el doctor Gustavo García del Departamento Judicial de Dolores, en el día 15 de diciembre, ordena la detención de tres personas de acá de la localidad de Chacomú y allanamiento de sus domicilios. Por cuanto se detiene al señor Sergio Arturo Tonazzi Canepa, que era una persona que estaba cumpliendo un arresto domiciliario por otra causa, es una persona mayor de edad, de 52 años, se detiene también al señor José María Tofani, de 39 años de edad, también oriundo de acá de la ciudad de Chacomú, y al ciudadano Fernando Yaques Ramírez, este último, un funcionario policial, el cual había desempeñado funciones acá en la patrucción de Chacomú. Una tarea ardua, comprometida por parte, por supuesto, de los funcionarios policiales, de las patrullas rurales en este caso, pero asistidos por la comunidad y por los productores, apoyados inclusive económicamente por la Asociación Rural de Chacomú. En cuanto regresemos, más acerca de esta tarea integrada que tiene que ver con la seguridad rural. ¡Gracias!